muy buenas a todos chavales está con un nuevo vídeo y bueno nos traigo un vídeo después de un año después de un año y creo que un par de meses y nada a ver aprovechando que esta cuarentena pues estamos todos en casa pues no he decidido a intentar subir vídeos con más regularidad y dado que somos mil suscriptores el canal ha ido subiendo aunque no he subido vídeos pues bueno que menos que subidos contenido y enseñaros lo que está pasando ahora mismo en el diario las parejas es todo nuevo vale lo tengo todo cambiado exceptuando un macho que tengo y un mixto que saque creo que lo enseñé y nada lo demás pues bueno todo accesorios nuevos hice un cambio he seguido criando lo único que no he tenido tiempo suficiente y tampoco está motivado para subir vídeos y bueno pues ahora que menos que estamos todos un poco aburridos hacer un poco de contenido y yo creo que bien bueno voy a explicaros un poquito como tengo desde la primera jaula hacia arriba la situación del aviario y vamos a empezar porque lo tengo de esta manera vamos a empezar por lo más malo por así decirlo lo más feo no lo que no queremos en el aviario que bueno tenemos a esta pajarita en cuarentena vale la tenemos en cuarentena ya hace unos cinco o seis días tiene tricomaniosis y la tenemos con los ojos inflamados vale esto ya era esto iba esta hembra iba aquí en esta jaula de aquí y lo que iba a ser pues era la tercera la tercera pareja la que hace tres porque ahora sólo tengo dos que ahora lo veréis y bueno la pajarita está bastante animada antes estuvo bastante mal ahora está bastante animada tenemos una bañerita siempre cada día le ponemos una bañerita para que se desinfecte le ponemos agua oxigenada y luego pues bueno agua aquí le ponemos ahora que se le acaba lo tengo que renovar el medralizador que es un compuesto que se puede comprar en farmacias y va bien para la tecomaneses y la erradica vale bueno pues quitando esto tenemos aquí un machito que lo tenemos apartado lo tenemos aquí apartado básicamente porque no se está portando muy bien en la crianza no ha pisado bien los huevos no ha pisado bien a la canaria y está siendo muy agresivo va bien de celo la verdad pero bueno no me ha gustado como lo está haciendo intentado apartarlo y he decidido poner otro machito a la hembra que ahora la veréis y bueno vamos a la siguiente pareja que esto es la primera pareja y esto la segunda porque si lo tengo yo puesto tenemos a una canaria con moño estamos hablando que tenemos todo el aviario lleno de timbrados timbrado español todos están sacados de un aviario el cual ha sido campeón de españa la verdad que son buenos ejemplares crían muy bien vinieron muy vinieron muy bien muy bien de alimentación las hembras súper gorditas la verdad que genial los tenemos a los dos juntos vale con un bebetero tenemos calcio colina p bueno en este caso tenemos vitamina con choque vitamínico y vitamina y calcio colina p que no me salía perdonar bueno quitando esto los tenemos aquí nos está haciendo el nido vale aquí tenemos el material y nada a ver cómo evoluciona la pajarita me ha salido una apuesta me sacó tres polluelos pero murieron murieron aplastados y bueno en el siguiente vídeo erradicaremos esa ese error que tuve que no fue ponerles el huevito allí un huevito de plástico porque no tenía un huevo en el que apoyarse y yo creo que murieron por eso vale por asfixia también porque la hembra los embuchaba muy bien pero bueno quitando esta pajarita vamos a rezar para que dentro de poco se traece en puesta y vamos a la siguiente puesta que también está haciendo el nido vale la siguiente pajarita ahí tenemos al macho la hembra la tenemos ahí y bueno la verdad son muy buenos ejemplares a ver que cómo se comportan ahí arriba no tenemos nada este año no tenemos ni mixtos ni paraverderones ni nada este año solo canarios y bueno pues espero que este vídeo tenga algo de apoyo y nada intentaremos subir vídeos de cómo los está alimentando cómo se haciendo también pasta de cría casera porque ya sabéis que últimamente pues está un poco más complicado de conseguir a no ser que salgas de casa y eso pero bueno para la gente que no quiere salir de casa y eso pues subiré también las pasta casera que estoy haciendo los bizcochos que le doy y luego pues también lo básico tanto la bebida para tenerlos medianamente bien y estar fuertes para las siguientes puestas porque no sólo durante la preparación tenemos que ponerles tenemos que añadirles una suplementación como es choques vitamínicos carcicolina p y minerales ni vitaminas así que bueno yo se lo voy poniendo durante todo a la cría para que ese celo no lo pierdan para que no se desgasten tanto los pájaros y bueno pues nada hasta que ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos el siguiente vídeo un saludo y adiós